Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están llevando a cabo diversos registros simultáneos solicitando documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en el marco de una pieza separada del caso Azud. Según han indicado fuentes próximas a la investigación, uno de los registros se centra en un grupo empresarial de Castellón a tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa ACCIONA. Han señalado igualmente que estas actuaciones se llevan a cabo por orden de un juzgado de Valencia.